... My nigga Sully Allmaque, one more time I don't won't forget Shut up my nigga, ass slang Twenty flyin de You know what I'm saying They all work like my people My people work like my hiphop It's Sully Allmaque, jodiendo a todo esto tipo El 32 de la rica, 200 cheques, gastando todas las fichas Gatos el techo, después de lo que he hecho En esa olla, todo el material es hecho Público satisfecho, cuando es que uso El de brazo derecho, ellos me jalan Ellos me jalan, estamos lanzando lanza A ver si es que nos alcanzan, la voy su salsa Le apeto los ingredientes, más una salsa En la mesa escarcha, las cosas se empachan El trago y la mancha, aquí no hay así Pero lo que te hace, desaparece mancha Cases high's limit, like a wallace La calle es XL, no es mall Así es como es que lo hacen, lo mayor es menor La calle nos acaricia Hablar de esa que es mala, no es la nueva noticia Josear por ese money, somos inversionistas No tengo tiempo, paucho, las cosas se designan Si les doy, se envician Por eso todo está cuadrao Si no hay money, no hay producto Muck sabe de ser tumbao Cuidao con los aceros afilao Mami, es purito on the ground Y te echen freeao Check it out, what that's on? Llámalo a bebe, tengo una papa Relleno el pavo, jamando uva Voy en la nave, coma mi sugar Esos soplones, me las suben Cague de risa, salgo mañana Y en el XL como TK Conversaciones con el demonio cerca Todo se ha entrenado pa' hablar, se fingo Entre lo que es puro de humor Lo anotar el forense Como dentro TK O O O O O O O O ¡Suscríbete al canal!